Hey chicos, mi nombre es Kenki, sean bienvenidos a un nuevo video retro No es una consola retro, pero vamos a hablar de el Playstation 4 Vamos a hablar de el borrador Vamos a... Tiene la forma de un borrador Vamos a hablar de este sistema y por qué comprar un Playstation 4 en 2018 Es una pregunta que muchas personas se la están haciendo Principalmente por los rumores, ¿no? De que el PS5 se viene, que 2019, que quizás 2020 Vamos a analizar si es que vale la pena o no comprar este sistema Recordarán que sobre este mismo tema ya hice videos de Switch, de Xbox One No he hecho de PS4, he esperado un tiempo para hacer Vamos a hacer uno en estos momentos Y ya saben que esto vengo haciendo anualmente desde el 2013 Así que no es ninguna sorpresa Sin más preámbulo ¡Empecemos! Muy bien, entonces, como siempre, empecemos con una pequeña reseña histórica Entonces, el Playstation se anunció en febrero de 2013 y salió en el 2013 He dicho esta anécdota muchas veces Pero debido a que nuevos suscriptores se añaden al canal continuamente Pues, por ustedes voy a contarla nuevamente Antes de que se anuncie el PS4 Yo hubiese jurado que esta generación la iba a ganar Microsoft Porque lo único que tenías que hacer era repetir la fórmula del Xbox 360 Pero no, Microsoft hizo lo que hizo Sony se mantuvo Repitió exactamente lo mismo del PS3 Slim en adelante Esas mismas políticas Y les fue perfectamente bien Recordemos el E3 2013 Sony salió a decir El Playstation 4 va a hacer exactamente lo mismo que hace el Playstation 3 Solo que va a tener multijugador pagado Y la gente le aplaudió La gente aplaudió a Sony por decir Vamos a mantener exactamente lo que hemos venido haciendo Para que noten la impopularidad de las nuevas medidas que estaba tomando Microsoft De todas formas salió en noviembre de 2013 A un precio de 399 dólares Lo cual fue suficiente para aplastar al Xbox One Y totalmente va a pulear al Wii U A pesar de que en sus primeros dos años tuvo un catálogo muy escaso El Playstation 4 Tuvo muy buenas ventas Nuevamente gracias a ya saben quien Y bueno el hecho es que el último año de vida de Playstation 3 fue demasiado épico Tuvo juegos como Sly Cooper Beyond Two Souls God of War Ascension The Last of Us Gran Turismo 6 Puppeteer Entre otros Entonces Sony realmente sacó muy buenos juegos en el último año de Playstation 3 Y dejó básicamente las sobras para el Playstation 4 Entonces los primeros dos años de esta maquinita fueron bastante pobres De hecho yo ni siquiera la compré de salida porque no tenía juegos la verdad Y de hecho cuando la compré en el 2000 A mediados de 2014 me parece La tuve cogiendo polvo como un año porque nuevamente no habían juegos De todas formas de acuerdo al último reporte de Sony El Playstation 4 ha vendido 82.2 millones de unidades Convirtiéndola en la consola más vendida de la actual generación La novena más vendida de la historia hasta este punto Ahora hablemos de precios y rediseños Nuevamente, antiguamente yo salía a hablar de precios en esta parte del segmento Pero debido a que esos varían dependiendo de la economía y del país Solo vamos a hablar con referencias Ok, el modelo más barato es el FAT Justamente el que tengo yo Este ya no se fabrica Ahora, todo lo que puede hacer este sistema Lo puede hacer el Playstation 4 Slim La única diferencia del Slim es que es más pequeño Más ligero, hace menos ruido Sin embargo, a mí la verdad es que nunca me ha molestado el Playstation 4 en el ruido Nuevamente, como les mencioné antes Tengo desde el 2014 Nunca he tenido ningún problema Ni con ciertos errores Ni me han salido luces rojas Nada Lo único que una vez sí me pasó con este modelo Era que había un momento en que me escupían los discos Por más que yo le metía, volvía a escupir Todo se solucionó increíblemente Sacando esta cosa negra Esta como cinta negra Limpiando así Soplando Y volviéndola a poner Increíble El sistema me ha durado perfectamente bien Ahora El Playstation 4 Pro Es otro rediseño del Playstation 4 Supuestamente es mucho más potente Tiene 4K Un poco reescalado Y es mucho más compatible con el Playstation VR Entonces, claro El Playstation VR es compatible con cualquier sistema Playstation 4 Pero aparentemente corre mejor con el Pro Pequeña cosa para saber Sin embargo Si es que no tienes una tele 4K en serio Yo no diría Es obligatorio que te compres el Pro Porque no vas a poder disfrutar de nada Yo me he mantenido 4 años con mi Playstation 4 Fat Y no me voy a comprar ninguna versión actualizada Porque no la necesito Hablemos de los formatos de los juegos y los servicios Los juegos de Playstation 4 se distribuyen a través de Blu-Ray Asimismo, corre películas Blu-Ray Muy interesante DVD también Por desgracia, ni siquiera el Playstation 4 Pro Corre Blu-Rays a 4K O Ultra HD Me parece que le llaman algo así ¿Por qué vayan ustedes a saber? Sony tiene el servicio que se llama Playstation Plus Que es obligatorio para jugar en línea Te otorga juegos gratis mensualmente Pero ha estado en caída en los últimos años ese servicio Yo mismo no he querido ya suscribirme a él Porque no vale la pena Por desgracia, el Playstation 4 no tiene ni retrocompatibilidad Ni un servicio que se le parezca al Xbox Game Pass Lo único que tiene y en territorios muy limitados es el Playstation Now Que te permite hacer streaming de ciertos juegos de Playstation 3 Pero nuevamente, limitados ciertos territorios Al menos acá, no Hablemos de periféricos para Playstation 4 Pero hablemos de los más interesantes En primer lugar, la cámara de Playstation 4 Entonces, bueno Esta es la cámara de Playstation 4 Al menos el primer modelo Porque hay un segundo modelo Que es como que En forma de tubo Supuestamente esta sirve Para jugar ciertos títulos en el Playstation VR Algunos títulos son propios Y se requieren solo esta Pero lo cierto es que es súper inútil Súper, súper inútil A diferencia del iToy del Playstation 2 O de la cámara del Playstation 3 Del Playstation Eye La cámara del Playstation 4 No tiene gran cosa en cuanto a juegos La verdad es que es inútil El periférico más interesante del Playstation 4 Es el Playstation VR Que es casi como una subconsola Porque es carísima Y tiene su propio catálogo de juegos Ahora, para jugarla No necesitas únicamente el casco También necesitas la cámara de Playstation 4 Y el Playstation Move Así es, necesitas un Playstation Move Si quiera uno Para jugar ciertos y determinados juegos Entonces, es relativamente caro Todo este paquete de juegos Algún día quizás lo llegue a comprar Cuando estén a un precio razonable El casco Pero hasta que llegue ese día Pues, son cosas un poco suntuarias Diría yo Finalmente quiero hablar del PlayLink Es una aplicación de Playstation 4 Que sirve para jugar Determinados juegos Usando tablets O celulares inteligentes Entonces pones un juego En el Playstation 4 Con tus amigos Sacas tu celular Tu tablet Y puedes interactuar entre ellos Cantando Haciendo sensor de movimiento Etcétera, etcétera, etcétera Es una de las aplicaciones Más interesantes que ha sacado Sonic Últimamente Si bien Los juegos es el problema No tiene muchas cosas Que llame la atención Y es que hablando de juegos Tenemos que hablar Obviamente Del catálogo recomendado Para Playstation 4 Muy bien Hablemos de juegos de terceros Rápidamente Juegos muy recomendados Del Playstation 4 Tenemos The Witcher 3 GTA V La saga Dark Souls O la saga Souls en general Overwatch Tenemos Final Fantasy XV Wolfenstein II The New Colossus Uno de mis favoritos Mi juego favorito del 2017 Junto con Mario Odyssey Doom Tenemos Rise of the Tomb Raider Tenemos Fallout 4 Assassin's Creed Origins Titanfall 2 Metal Gear Solid V The Phantom Pain Entre otros Por nombrar Algunos Si es que te llegaste a comprar El Playstation VR Presta atención A estos juegos Muy recomendados Farpoint Resident Evil 7 Skyrim VR Doom VR Rix Y Batman Arkham VR Ahora Para mi obviamente Resident Evil 7 Es el mejor de esos Inclusive Lo puedes jugar Sin necesidad De el casco También un juego Muy interesante Ahora Hablemos de exclusivos Para Playstation 4 Que ciertamente Valen la pena Adquirir The Last of Us Remasterizado El juego El juego Que originalmente Serio en Playstation 3 Después se lo lanzo En Playstation 4 Una aventura muy interesante Entre los protagonistas Ellie y Joel Un mundo post apocaliptico 100% recomendado La colección de Nathan Drake Personalmente no soy gran fan De ese tipo de juegos Al menos De la saga Uncharted Pero también es una colección Muy recomendada De títulos Especialmente si después Vas a probar Uncharted 4 Otro juego muy recomendado Una dificultad altísima Si es que lo pruebas En su máxima posibilidad Multijugador muy interesante Y un capítulo final Muy bueno Para la historia De Nathan Drake Ratchet y Clank Durante mucho tiempo Este fue mi juego favorito De Playstation 4 Me gusta muchísimo Este título Le saque el platino Y todo Pero aún así Un poco inferior Al juego del cual Es el remake El juego original De Playstation 2 Tenía más mundos Este juego es más corto Pero bueno La historia es contada Creo yo de mejor forma Bloodborne Para muchos Es uno de los juegos Más recomendados De Playstation 4 Y yo ciertamente No he tenido tiempo De probarlo No es que no he querido O que me he dado miedo No Simplemente No he tenido tiempo No me he motivado Lo suficiente Horizon Zero Dawn Juego muy interesante Mundo abierto Casas Dinosaurios Robots Tienes un excelente Protagonista En Alloy Una historia muy genial Una gran obra Por parte de Guerrilla Game A mi personalmente Me gustó Pero no Uy Dios mío Como la gran mayoría De personas De todas formas Muy recomendado Muy muy recomendado Detroit Become Human Otro juego interesantísimo No me gustó tanto Como Heavy Rain Pero es una aventura Muy buena Por parte de David Cage Persona 5 Un RPG Muy bueno Por parte de Atlus Yakuza 0 Para muchos El mejor Yakuza Que ha sacado Sega Y obviamente Tengo que hablar De God of War El juego que Tomó por sorpresa A todo el mundo En 2018 Porque fue bueno Todo el mundo esperaba eso Pero fue mejor De lo que esperábamos Como no es una consola retro El Playstation 4 Todavía tiene juegos Planeados a futuro Si bien está casi Digamos en el capítulo final De su ciclo de vida Sus últimos años De todas formas Juegos que se vienen Spider-Man Este juego se ve muy interesante Desarrollado por Insomniac Games Probablemente va a ser De los juegos Más geniales De 2018 The Last of Us 2 Este juego viene desarrollado Por Naughty Dog La secuela del muy aclamado Título original Esperamos que Este sea igual de bueno Si no mejor Esta vez El iba a ser la protagonista Entonces crucen los dedos Y que todo sea Lo mejor posible Death Stranding La nueva obra De Hideo Kojima Desde que abandonó Konami Y la franquicia Metal Gear Solid Todo el mundo Tiene los dedos cruzados De que sea igual de bueno Que los títulos De Kojima Tenga esa marca Kojima Recomendada Days Gone Que algunos dicen Kenks Gone Es el juego Que está siendo desarrollado Por Vent Studio Un estudio muy talentoso Dentro de Sony Esperemos que sea Un muy buen juego Y lo digo porque The Last of Us Antes de que salga Yo no le tenía fe Yo decía Otro juego post apocalíptico Y ya Hasta cuando Y total fue como que Oh por Dios Es muy bueno este juego Mid Evil Se viene el remake De el original Que algunos le pronuncian Medieval Yo de niño lo decía Medieval Las aberturas de Sir Daniel Fortescue Gods of Tsushima Es un título Mundo abierto Que viene de parte De Sucker Punch Los creadores de la saga Sly Cooper E Infamous Entonces Espero que sea Lo mejor posible Está basado En hechos históricos Si bien No va a estar 100% pegado A hechos históricos Entonces Como pueden ver El catálogo Del Playstation 4 A futuro Pinta muy bien Si bien Voy a repetir Algo que he recalcado Muchísimas veces El catálogo Del Playstation 4 Como que Palidece un poco En comparación Del catálogo Del Playstation 3 Del Playstation 2 Del Playstation original De todas formas Respondamos la pregunta final ¿Vale la pena Comprar este monstruo? Yo creo que si Vale muchísimo la pena Inclusive esta versión El Playstation 4 Lo puedes adquirir A un muy buen precio De segunda mano Tiene un catálogo Muy bueno de juegos Tienes juegos Que los puedes comprar De segunda mano Los puedes comprar De forma digital Recuerdan Cuando hice Mi lista De juegos adquiridos De Playstation 4 Tenía como 100 juegos Adquiridos En forma digital Y es porque Sony hace Descuentos Muy buenos O sea De un título Que te va a salir En 5 dólares En 6 dólares Entonces son Super super accesibles Si hacen como yo Pueden compartir Su cuenta con un amigo Entonces con eso Los juegos le salen A mitad de precio Muy bueno Y si es que Por último Quieren ahorrar Aún más dinero Creo que el Playstation 4 Ya es linuxable Le puedes poner Linux Y jugar copias De respaldo Piratas Al final del día ¿Vale la pena Comprar el Playstation 4? 100% Vale la pena Casi siempre Es más recomendado Comprar una consola Al final De su ciclo de vida El Playstation 4 Está digamos En los últimos años De su ciclo de vida Entonces este es el momento En el que más Vale la pena Comprar Porque lo puedes adquirir A un precio bajo Y ya tiene un catálogo Grande Del cual puedes escoger No tienes que jugar Absolutamente Todos los exclusivos Que han salido Todos los juegos Que han salido Únicamente Los que te atraigan Ya saben Lo que siempre digo Mi frase Cualquier consola Vale la pena Por el precio Adecuado Entonces bueno chicos Que vamos a terminar Este Retro Super Ken Show Si bien obviamente No es una consola Retro De todas formas Saben que hago esto Anualmente Voy analizando Consola por consola Y generalmente Hago también Comparativas Entonces estén muy atentos En el futuro Para videos como estos Pueden ver este tipo De guías de compra Hecho para Switch Para el Xbox One Y para consolas Retro Playstation 2 Hecho para el 3DS Para el Playstation Vita Para el PSP Game Boy Advance Etcétera 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 Entonces no se olviden De suscribir Para más Retro Super Ken Show En el futuro Más contenido relacionado A los videojuegos Todos los días Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!